Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California, trayéndole notas teológicas y siguiendo con el programa que estamos, esta es la segunda parte, que estamos respondiéndole o también observando las cosas que Edward Fudge, el principal promotor del aniquilacionismo en estos días, en estos tiempos, que ya también él ya murió, pero según la interpretación de él, de esa palabra aniquilar, pudiéramos decir que él fue aniquilado también porque él murió, porque él así usa la palabra en el Antiguo Testamento, a los que mueren prácticamente todos son aniquilados, así que él también ha aniquilado, pero que Dios haya tenido vizclicoria de él, nunca se vio que era una mala persona, nunca, pero sí estaba promoviendo esta enseñanza que ha creado en estos últimos meses, ha creado un gran pánico, por decir así, José, y un gran consternación en medio de muchos evangélicos en Latinoamérica, porque personas que son aficionadas a este tema, las han promovido y le las promueven bien, por lo que hablamos la pasada, hay individuos que están diciendo de que el infierno eterno, la creencia se empezó con el concilio de Florencia en 1480, mientras que Fudge dice que fue con San Agustín, mientras que otros aniquilacionistas dicen que fue aún antes del tiempo de Jesús en el periodo del segundo templo, el judaísmo. José no va a leer algo con respecto a lo que Fudge parece, porque no estamos seguros, porque para eso hay que comprar el libro, el libro a mí me vale 70 dólares, José es el libro, así que ya alguien me lo prometió, me quieren convencer tanto que ya me lo prometieron que me lo van a mandar, así que alguien le tiene que prometer a José que también se lo van a mandar. Ya, no, y al, 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 el, el hombre al, al partir con el señor, pienso de que sus escritos van a subir de precio, ¿qué pensás? Ah, sí, sí, tenés razón, ojalá que cuando nosotros, cuando nosotros nos muramos, nos, ¿cómo se llama? O sea, meniquilados, eh, también nuestros, eh, videos, la gente los vea más. Ok, José, José va a hablar acerca del, del, del dormir del alma, el que Fudge aparentemente está promoviendo en, en, en esta cosa, y hay gente que sí, que algunos seguidores del aniquilacionismo se han dicho que él cree en eso, eh, pero una, una, una cosa vamos a decir, nosotros estamos lidiando con Fudge, Fudge es el principal promotor de esto, lo que otras personas digan, pueden, pueden quedarse con sus, con sus opiniones, nosotros estamos lidiando con la persona principal, eh, y eso es lo que nosotros queremos hacer eso. Ok, José, adelante. Ya, eh, comenzamos con la, ya hemos dicho y seguimos remachando el, el pasaje de Daniel 12, de, voy a leer aquí del 1 al 2, dice, Entonces, se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo, habrá un periodo de angustia, como no la ha habido, ha habido jamás, desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están escritos en el libro, ok, y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir por siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. ¿Qué versión estás leyendo, José? Ah, una versión internacional, me parece, no te gusta a vos, pero a mí sí me... No, 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 yo, no, 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 nadie es perfecto, me entiendes. Nadie es perfecto. Yo te voy a leer la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice un poquito diferente, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. No se puede despreciar a alguien que no está, que no existe, pero en fin. Pero el punto es este, de que sí, en este texto suena como que si los que están muertos van a dormirse, ¿verdad? Ya, parece ser que dicen las multitudes de los que duermen. Entonces, ahí hay que ponernos a pensar a qué se refiere este pasaje. Y no, bueno, no quiere decir de que los guardan, ¿no? Dios viene y los pone en un lugar y dice, ok, ahí se van a quedar, duérmanse. Como Matrix. Y cuando yo vuelva... Como Matrix, que se duerme. Sí, porque me acuerdo cuando José vino a visitarme, José traía unos lentes igual parecían Nioh. Yo decía, ¿este qué onda? Sí, parecía eso. O Mr. Anderson. Entonces, ¿me entiendes? Pero en realidad, pues, para nosotros, bueno, Jesús, cuando hace un milagro también de resucitar a una persona, dice, no está muerto, está dormido. O esta persona está durmiendo. Cuando Esteban murió también dice que durmió, dice. Sí. Ya. Y es una forma de decir, bueno, ya no está con nosotros. Porque en realidad, y aquí es donde uno tiene que tener cuidado de cuando hablamos de estas cosas. Si le quitamos el contexto cristiano, ¿no? Que la fe cristiana nos da, entonces nosotros nos podemos equivocar en lo que pensamos. Porque el concepto de dormir no quiere decir que esa persona se fue a dormir y que está soñando o no se acuerda o no sabe qué es lo que está pasando o está inconsciente. No, eso quiere decir que esa persona ya no está con nosotros. Pablo lo señala, ¿no? En otro lugar dice, ausente del cuerpo y presente con el Señor, ¿no? También en Apocalipsis hemos hablado también de este pasaje que dice, cuando el cordero, o no, este no lo hemos hablado, pero dice, cuando el cordero rompió el quinto sello. Pide bajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Cristianos sufriendo martirio, José, y no que hay un rapto, pues, no que después del capítulo 3 del Apocalipsis ya no hay más cristianos muertos porque se fueron. ¿Cómo está la cosa ahí? Bueno, eso no es para otra ocasión. Gritaban en gran voz, gritaban en gran voz, o sea, estaban en la presencia del Señor y ellos gritaban en gran, hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los que, a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Entonces, cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les, y se les dijo que esperaron un poco más hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. ¡Wow! Entonces, la iglesia aún está en la gran tribulación, por lo visto, entonces, según Apocalipsis 4, digo, Apocalipsis 6. Sí, sí. Entonces, ya, y ahí se puede ver claramente de que, pues, cuando habla de que un creyente está durmiendo o una persona a la cual, a la cual, a la cual viene ante Jesús, entonces, esa persona está durmiendo delante de Dios, pues, así es. Entonces, no está, no está, digamos, inconsciente, no es directamente un sueño como el de nosotros. También dice aquí en el Filipenses 1, del 18 al 26, parece, dice que importa, al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos, o con, sí, ese es, ¿verdad? Y con sinceridad se predica Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguimos viviendo en este mundo, representa para mí un trabajo fructífero. ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Ahí, bueno, ya lo había mencionado, no estamos en el cuerpo, pero sí estamos en la presencia del Señor. Y esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia entre Faj y nosotros. Faj tiene, aparte de que yo considero que tiene un antibíblico punto de vista con respecto al infierno, tiene un antibíblico también punto de vista con respecto al ser humano. Exacto. Y eso es algo que parece que ese concepto no es cristiano. No, porque es el concepto que lo tienen los tetijo bailos y los adventistas también. Así que podemos ver tres pasajes y hay uno más en el Evangelio, José, que nos querías leer. O nos querías, porque es algo largo ese. Oh, sí, sí. A ver, que lo hice. Se me perdió. Lucas 16. Lucas 16. Esperate, quiero ver. Si quieres lo leo yo, si lo cuento más rápido. Así como cuando éramos de, yo tenía 14 años, no, 13 años tenía, y José íbamos a la escuela dominical y yo le ganaba. A ver, ¿quién gana más rápido esta cosa? Ya sabía que ibas a decir eso. Te gané. Ya, yo también, y aquí lo tengo. Ok, dice, había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba esplendidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo. Mendigo. Se tendía, qué tremendo. No, no se sentaba, se tendía. Se tiraba al suelo. Ok, llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Ah, hay un fuego, entonces se siente el fueguecito después de morirse. Si uno no conoce a Cristo, rechaza la ley. Exacto. Pero Abraham le contestó. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes. De modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió. Entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó. Ya tienen a Moisés y a los profetas que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham replicó el rico. En cambio, si les presentara a uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. ¡Wow! Eso sí que es tremendo. Eso sí, eso está bueno. Pero entonces el error de Fudge es que él enseña, y como hemos dicho, los críticos nuestros dicen que Fudge es lo que él cree, que él es monista. O sea, que él cree que el ser humano solamente es ser humano si el cuerpo y el espíritu están juntos. De otra forma, no existe el ser humano. Mientras que nosotros los dualistas creemos que hay un dualista. Esa es la posición histórica. También está la posición tripartita, que es lo que habla Pablo en Tesonolicenses, Primera Tesonolicenses, cuando dice que somos tres, palma, cuerpo y espíritu. En cambio, Pablo también habla en romanos y en otros lados que habla que solo somos alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo. Y lo que dice también Génesis 1.27, que dice que el Señor dio soplo de vida y llegó la persona o el ser humano a ser alma viviente. Entonces, están esas posiciones, las posiciones más ortodoxas, por decir así, son que somos dualistas. Somos alma y cuerpo, o tripartita, alma, espíritu y cuerpo. Mientras que la posición que no es ortodoxa, que nunca se ha considerado ortodoxa, es la posición de Fudge. Que Fudge es monista, o sea, que cuando uno muere, se separa el cuerpo con el espíritu o el alma, y entonces el cuerpo va a la tierra, a la grave, a la tumba, y uno está dormido y no sabe lo que pasa hasta el día que uno resucita. Así que para Fudge, cuando uno muere, aún no está sufriendo el fuego eterno, o aún no está pagando por sus pecados. Y esto es aún más la parábola de Lázaro, que es una ilustración de lo que los judíos ya creían que pasaba. Y Jesús nunca dijo, miren, esta parábola, tengan cuidado, hay cosas que yo no creo de ella. No, Jesús empieza a hablar las creencias que ellos tenían. Está agarrando la creencia que ellos tenían junto con la que él tenía, lo que él es Dios. Y ellos tomaban eso para ilustrar otras cosas. Jesús ahí está ilustrando la injusticia de los ricos, pero tomando las creencias que ellos tenían. Y nos demuestra que hay una vida después de la muerte, tanto de vivir en el caso de Pablo, los cristianos ya, después de la resurrección de Jesús, estar con Cristo o estar quemándose las almas. Así que, para Faj, José, el juicio o el castigo empieza hasta después de la resurrección. Y después de la resurrección, unos cuantos millones de años quizás, o cuantos miles de años, no sé cuánto, y después viene la destrucción. Sí, no se sabe cuántos años. Ese es el otro punto. Si estamos hablando de la eternidad, ¿cuántos años tiene una eternidad? Ahí viene el punto de cómo se habla de Jucma. Exacto. Sí, sí. Y así nosotros hablamos de un tiempo, ¿no? Y nosotros estamos viviendo en un tiempo, pero este tiempo se va a acabar. Y va a comenzar la eternidad. Entonces, ¿cuántos años? Bueno, ya en qué, o sea, no hay modo de contar años o, me entiendes, décadas o miles de años, milenios. Entonces, no hay forma. Entonces, no se sabe cuándo es que va a llegar el aniquilacionismo, ¿me entiendes? No se sabe si es un día después de que haya, de que Dios se destruya el cielo y la tierra y luego haga una nueva tierra, un nuevo cielo. Entonces, es muy... Especulante. Sí, muy especulante. Es muy confuso todo este... Contesta una pregunta, contesta una pregunta, Fudge, ¿no? Igual que la de los ateos, ¿no? Contesta la pregunta de que, bueno, un Dios, un Dios de amor no puede mandar a su criatura a un castigo eterno. ¿Entiendes? Eso es lo que contesta ellos. O por lo menos, eso es lo que ellos quieren contestar. Y luego decir, oh, mire, no se preocupe porque Dios no va a hacer eso. ¿Ok? No va a hacer eso, ahora puede hacerse cristiano. Yo no entiendo. Yo ni yo no entiendo. Bueno, también habla del crujir de dientes en el 33-17, en el minuto 33-17 segundos. Y yo lo voy a dejar a los... Yo iba a leer algo aquí, pero voy a dejar a los... He hecho dos videos que están aquí en YouTube. Usted puede irse a mi canal y ver que he hecho dos... Un video, un video, un video acerca del crujir de dientes dentro de los evangelios y específicamente, Lucas, de cómo es usado eso dentro de evangelios. Fudge prácticamente no toma en cuenta nada de eso, simplemente lo toma, lo pasa por otra cosa. Y una vez más, David Instant Brewer, un aniquilacionista, enfatiza de que cuando dice que fueron echados a las tinieblas, está hablando, es un eufenismo para decir que fueron echados al infierno. Así que tenemos que entender a Fudge. Fudge, para él, aún no hay infierno cuando uno muere. El infierno viene, el castigo del infierno viene después. Después de la resurrección. Y aquí es donde Fudge, algunos aniquilacionistas difieren con él. Una cosa así, lo que José estaba diciendo acerca de la palabra aion o ainos, eterno. En el minuto 3421 dice, Fudge habla de eterno como una calidad de la era venidera. Y esto es algo que también los aniquilacionistas facebookeros hablan bastante. Que cuando se habla de eternidad, es la calidad. Salvación, hebreo 5.6, redención, 9.11, destrucción, 2.12, 1.19, juicio, hebreo 6.2, castigo, Mateo 25.46. Que habla de los castigos eternos. Minuto 35.23. Para él, castigo eterno se refiere al resultado del castigo, no que será el castigo, no que será continuo. Según Fudge, el castigo eterno se refiere al resultado del castigo, no que será el castigo. O sea, que es una cosa irreversible, dice Fudge. Que una vez que uno ha destruido, Dios no lo va a volver a reconstruir una vez. Y eso se refiere que es un castigo eterno. Leer el texto así requiere reevaluar también lo que se dice de la vida eterna. Porque si vamos a decir que el castigo es ese resultado, el castigo eterno, no habla del castigo en sí, sino del resultado. Entonces, que es la vida eterna. Lo que está hablando del Matrix, podemos estar dormidos eternamente. La calidad de la vida. Y eso es lo que quería en el Matrix, que toda la existencia de los humanos era simplemente producir, porque nosotros producimos electricidad, nuestros cuerpos. Fudge no aplica su método consistente. Si quiere que creamos que destrucción es destrucción, pues castigo eterno es castigo eterno. Esta es la cosa. A polemia él dice que a polemia quiere decir destrucción. Y castigo eterno quiere decir castigo eterno también entonces. Pero él dice no, castigo eterno quiere decir el resultado del castigo. Y yo todo esto, a mí me deja bien boca abierta, porque tanto erudito se traga lo que Fudge dice. ¿Cómo es que tanto erudito se lo puede tragar? Pero quiero leer, José, lo que la vez pasada le leí a Jucma y ahora lo voy a volver a leer, que habla acerca de esto también. Responde acerca, porque este argumento de la calidad de la vida, la calidad de la eternidad, también los testigos lo dicen así. Dice, pasemos a examinar el significado de la palabra ayunios, el que lo traduja así lo puso, que en nuestras versiones generalmente traducida por el vocablo eterno. Arndt en Gingrich, en su libro Greek, English, Léxico, The New Testament, sugiere tres significados para ayunios. Y este Arndt en Gingrich, o Bagged, el, el, bueno, recordemos que es uno de los, es el, ¿cómo se diría, José? Es el mejor de lo mejor de lo mejor con respecto a ser léxico en griego. Primero dice, sin comienzo, ayunios. Segundo, sin comienzo ni fin. Tercero, sin fin. El segundo significado de la palabra le es aplicado a Dios, como en Romanos 16, 26, donde Pablo habla del mandamiento de Dios eterno. Cuando ayunios es utilizado para describir el destino futuro, ya sea del pueblo de Dios o de los malos, significa sin fin. O sea, cuando muchos, muchos aniquilacionistas dicen, es que ustedes no entienden la palabra eterno, porque eterno significa que el alma no es eterna, porque el alma tuvo un fin, tuvo un comienzo. Por lo tanto, el alma no es eterna. A momento, en el Nuevo Testamento, la palabra se define de tres maneras. Una, lo vuelvo a repetir, sin comienzo. Segundo, sin comienzo ni fin. Y tercero, sin fin. O sea, algo creado, pero que no va a tener fin. Entonces, esto es un, y esto lo dicen los léxicos, los diccionarios teológicos del griego, todo lo dicen, pero los aniquilacionistas negan esta cosa. Entonces, voy a seguir. La palabra ayunios se usa con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir la bienaventuranza futura y sin fin del pueblo de Dios. Encontramos este uso en Mateo 25, 46, donde se dice que los justos que van a la vida eterna, que van a la vida eterna. También encontramos a esta palabra utilizada de la manera en Juan 10, 28. Yo soy, yo les doy a mis ovejas vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará a mi mano. Además, encontramos que ayunios es utilizado, utilizada para describir la gloria eterna que espera a los creyentes en 2 Timoteo 10, el eterno peso de gloria en 2 Corintios 4, 17, las eternas cosas que no se ven, a diferencia de las pasajeras cosas que se ven en 2 Corintios 4, 18, el edificio eterno que Dios nos espera al morir, en 2 Corintios 5, 1, la redención eterna y la herencia eterna que Cristo obtuvo por nosotros en Hebreos 9, 12 y 15. Pero entonces, si la palabra ayunios significa sin fin cuando se aplica a la futura bienaventuranza de los creyentes, se desprende que, de no haber clara evidencia en contra de esta palabra, también significa sin fin cuando se utiliza para escribir el futuro castigo de los perdidos. Se usa ayunios en este sentido en Mateo 25, 46, e irán al castigo eterno. Y en 2 Tesalonicenses 1, 19, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. De esto se desprende que el castigo que los perdidos sufrirán después de esta vida será de igual manera sin fin como la bienaventuranza futura del pueblo de Dios. Esto es algo que siempre he dicho yo. Procedemos ahora a examinar la enseñanza de los apóstoles sobre este tema. Quizás la más clara descripción de los sufrimientos de los perdidos que se encuentran en los escritos paulinos está en 2 Tesalonicenses 1, 7, 9. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar de retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Las palabras griegas que se traducen en eterna perdición son el otro ayunion. El otro no puede significar aquí aniquilación. ¿Por qué? ¿Qué sentido tendría hablar de una aniquilación eterna? Una vez más, no hay sentido lo que están hablando esta gente. Y no somos vos y yo los únicos que estamos diciendo esto, José. Jucma y otros también están con lo mismo. Esta palabra significa generalmente destrucción o ruina. En 1 Timoteo 6, 9, Oletros, que se usa como paralelo de Apolen, sustantivo derivado de Apolimi, que significa perdición. Oletron y uno, por lo tanto, debe significar en 2 Tessalonicenses 1, 9, la ruina eterna o el castigo sin fin, significando una exclusión eterna en la bendita presencia del Señor. Pablo describe que la suerte futura de los impíos en al menos dos pasajes de sus epístolos romanos. El primero se halla en Romanos 2. Si bien aquí no se afirma específicamente la duración eterna del castigo de los perdidos, hay que notar la referencia de la ira y la furia de Dios. Es precisamente esta ira de la cual son salvos los creyentes mediante la obra de Cristo, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, la de Cristo, por él seremos salvos de la ira. A otro pasaje encontramos en Romanos 2, 12, donde la palabra Apoluntai, una forma de Apolimi, es utilizada para indicar la eterna perdición de los perdidos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Un décimo capítulo de Hebreos, el décimo capítulo de Hebreos contiene severas palabras respecto a la suerte de aquellos que desprecian el Hijo de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de Gracia? Y por último, ¿qué dice? Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Si bien no se menciona la duración de este castigo, lo terrible es la suerte de los que rompen el pacto se intima aquí en un modo casi siniestro. Después de instar a sus lectores a permanecer fieles a la fe, el escritor procede a decir para animarlos. Pero nosotros no somos los que se retroceden para apresión, el griego ais apolerum, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Bueno, y ahí sigue, Jucma sigue y sigue acerca de cómo va a ser el castigo eterno. Pero claro está de que si el castigo va a ser eterno, se entiende o se sobreentiende que también que si la vida eterna va a ser vida eterna, hay también un castigo eterno. Muy diferente a lo que estos dicen, que lo que la vida está enseñando es una calidad de vida. Estamos mezclando términos ahí, porque estamos hablando de un castigo, un castigo y el castigo para Fudge es aniquilacionismo. Ese es el castigo. Y va a seguir siendo castigo, porque esas personas ya no existen, ya desaparecieron, se desintegraron, qué sé yo, desaparecieron ya. Parece que de esa manera es que él ve eso. Pero es difícil entenderlo porque si un castigo, digamos, si yo le voy a castigar a alguien y le digo, bueno, te voy a castigar, te voy a castigar por cinco días, ¿entiendes? Por una semana. Le puedo decir, te voy a castigar por una semana y entonces voy a castigarlo por cuatro días, ¿entiendes? No sé, es algo bien difícil, o sea, no entiendo yo cómo un castigo puede ser eterno si la persona que va a recibir el castigo ya no está ahí. Esa es la pregunta filosófica, ¿no? Exacto. Se están preguntando preguntas filosóficas a conceptos bíblicos que lo tenemos en la Biblia. Sí, porque se vale y, o sea, eso es lo que también Fudge hace. Fudge está haciendo, bueno, todo este relajo es porque él ha estado haciendo preguntas filosóficas, ¿no? De naturalezas filosóficas. ¿Cómo puede un Dios de amor castigar a alguien eternamente? Eso no es una pregunta teológica. Esa es una pregunta filosófica. Exacto. Entonces, estamos, supuestamente estamos haciendo Biblia, pero, ¿me entiendes? Pero en realidad, nos estamos, como, como pusimos el ejemplo de Hawkins, Stephen Hawkins, que él usa, usa la ciencia, pero después se pasa a la filosofía, ¿entiendes? No se vale, ¿me entiendes? Pero nosotros le estamos contestando. Bueno, entonces, contestemos eso con la Biblia y también con preguntas filosóficas. ¿Cómo si alguien va a recibir, va, es, si alguien es culpable de un, de un castigo eterno, si ya no está ahí, ¿cómo es de que el castigo puede ser eterno si en la, si que la persona siga ahí recibiendo el castigo? Suena como la transubstanciación, José. Que las cosas cambian. Sí. Bien filosófico. Bueno, ya, y, y bueno, es, esa. Y también, ¿sabes por qué te digo? Porque los, los de la, los aniquilacionistas critican que la filosofía griega influyó mucho en lo que nosotros como cristianos hemos llegado a creerse que del, 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 del juicio eterno, de, de la castigo eterno. Pero, ¿te fijas cómo la transubstanciación también uno se puede convertir en otra materia o de, o el, el pan ya es, es, se convierte en vino, no, el pan se convierte en carne, aunque, aunque huela como pan, sabe como pan, se vea como pan, pero ya no es, pero no es pan, sino que es carne, igual el vino. El aniquilacionismo también dice de que Dios va a dejar que la persona, aunque no exista, la Biblia dice, la Biblia afirma de que la persona va a seguir siendo castigada, aunque el aniquilacionismo dice de que va a dejar de existir. ¿Se convierte en qué entonces la persona? ¿Verdad? Entonces es. En nada. En nada, pero, 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 en un recuerdo. Sí, pero aún así sigue el castigo eterno, aún sigue así, por lo visto, sigue el fuego quemando, ¿a qué? Sí, entonces. Está como, bueno, me recuerdo a una, me recuerda a una, a una historia, ¿no? De, de, mi abuela nos contaba de una señora que, que se empezó a quejar de su vecino porque ella le, le vendió unos, unos muebles, pero el vecino nunca le pagó, nunca le pagó lo que le debía, y dice, por último dijo la señora, dice, ese mi vecino le vendí los muebles y, eh, y nunca me pagó, pero ¿saben qué? Por lo menos se los vendí bien caro. Exacto. Así me parece, así me suena el, el aniquilacionismo, me suena como que, ok, le dije que los iba a castigar, los de, eternamente, pero los, los, los hice desaparecer, los aniquilé. Exacto. Entonces, que le iba, exacto, los iba, por toda la eternidad los iba a, a poner en castigo, pero no, no, me voy a cansar de este, yo no voy a hablar lo que habla Fache, en el minuto treinta y seis cincuenta y nueve, ni el treinta y ocho cincuenta y dos, en el, en Pablo, él habla en cuarenta y dos seis, eh, porque aquí tenía yo cosas, pero ya Jucma lo, lo respondió, Pablo habla, en Romanos c. veintitrés, que lo vuelven a decir, y una y otra vez, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué clase de muerte está hablando ahí? Eh, Romanos dos doce, que también, eh, Jucma ya habló también, perecer, ya Jucma lo, 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 lo explicó, yo puse aquí, primer cuarenta y tres diecisiete, Filipenses uno veintiocho, lo que hablamos, lo que vos leíste, eh, que, que, que no estamos destruidos, segundo, tres cincuenta y tres cincuenta y nueve, destrucción eterna, destrucción eterna es, parece que Pablo, como lo leímos de, de vos lo leíste, yo lo he leído, y también ya Jucma lo, 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 lo explicó, no es lo que entiende Fudge, Pablo y Platón, dicen en el minuto cuarenta y tres, cuarenta y ocho, ya vamos, ya, ya nos faltan menos, ya faltan más o menos quince minutos para terminar, y nosotros también tenemos ya bastante tiempo ya hablando de esto, dice que Pablo y Platón ocupan la, ocupan de la palabra, como ellos ocupan la palabra muerte, y yo pongo aquí, error, Pablo le atribuye a la, a la palabra muerto, muerto o muerte, a las que, a los que no se conocen a Cristo, Efesios dos uno, y que renacen espiritualmente en Cristo, Romanos seis, Efesios dos uno y cinco, Colosances dos trece, Romanos ocho, seis y diez, Lucas quince veinticuatro, primera Juan, primera es Juan tres catorce, o sea que, estabas muerto, dicen Lucas quince, la, la parábola, la, la parábola de, del, del, del hijo pródigo, pero has revivido, si no es que me equivoco, eso es la parábola del hijo pródigo, Lucas quince, entonces, eh, Fudge trata de, de hacer, y muchos, y muchos, como se llama de los, no, la parábola, ¿cuál es? 15, 24, 15, 24, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido, estaba Apolumi, estaba destruido, y ha sido hallado, entonces, si Apolumi quiere decir destrucción, y estas personas están diciendo de que es algo irreversible, esa palabra que decir que, 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 que es un, es un, es un, una cosa irreversible, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es, o no es? ¿Verdad? Y, y, quisiera oír tu, tu, tu comentario con respecto a eso, José, mientras yo aquí, eh, reviso algo, quiero, quiero. parece ser de que, de que, de que, de que, de que, eh, en la, en la parábola, de, en un sentido, el, el, el muchacho estaba muerto, o sea, murió la, la relación que ellos tenían, ¿entendés? murió la relación que el muchacho tenía con la familia, porque, ah, nos explica, ah, nos explica el doctor Bailey, los significados detrás de, de esta parábola, son muere la relación humana, exacto José, exacto, no, 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 disculpa, no estaba tan mal, dice, apolulos, estaba, ocupa la palabra, un derivado de la palabra, eh, apolumi, que estaba, está usando el, 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 apololos, se, 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 se dice aquí, pero es un derivado de, de la palabra, es un nominativo, apolumi, sí, apolumi, es un nominativo masculino singular, y, sí, es un, eh, ¿dónde está? And a minute, eh, no sé si, R, espera, te quiero ver, R, 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 aquí, R, ¿dónde está? Eh, qué tense eso. ¿Pasado? Sí, es pasado, que estaba, exacto, estaba pasado, sí, exacto, este es pasado, past, past active, past active, entonces, interesante, entonces, ¿cómo se llama? el problema es este, de que, Fatch y los, y los, eh, estos, y estos, eh, aniquilacionistas de Facebookero, nos quieren, nos quieren hacer entender de que, de que, eh, apolumi, es la palabra destrucción, y esto quiere decir, cuando están destruidos, algo que ya no se vuelve a hacer, pero, sí se puede volver, según la parábola, y si hacemos otro estudio, yo creo que vamos a llegar más profundo a esto, entonces, esto, y por qué nosotros muchas veces hacemos estos estudios, aquellos que nos oyen, porque José y yo emprendemos también, no, no solamente, eh, estamos nosotros queriendo dar, eh, información para ustedes, sino que nosotros aprendemos junto con ustedes. Bueno, entonces, aquí, ya, ya, ya vamos, eh, ya, ya, ya vamos en la última página, la última página que yo tengo aquí, ya, ya, ya tiene menos cosas, porque empieza, Fatch, empieza a hablar de hebreos, en el minuto 44, de nuevo, Fatch, cita texto, cita Hebreos 2, 2, 3, y hace, y ahí acepta que los que fueron destruidos, fueron destruidos en esta existencia, no en la escatología, no, 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 no escatológicamente, Hebreos 6, 8, está dando una descripción, no específicamente que será así, o sea, lo que habla de Hebreos 6, 8, está tomando un ejemplo de naturaleza, Hebreos 12, 29, al menos Fatch, no rechaza el Dios que Pino rechaza, Pino rechaza, porque Dios se fue consumidor, Hebreos 12, 29, Pino, no, Pino rechaza como Robeo, rechazan que Dios pueda, tener furia, tener ira, contra el pecador, ellos dicen que no, que Dios es puro amor, puro amor, pero no es, pero no es un amor que dice, ok, has hecho algo malo, te voy a, te voy a castigar, es como, fuera un mal padre Dios, José, Dios es mal padre, estos están enojados con Dios, porque Dios es mal padre para ellos. Pero Luis, esto es, es puro sentimentalismo humano, claro y simple, ¿entendés? Y eso, y eso sucede otra vez, cuando nosotros abandonamos, abandonamos el carácter de la fe cristiana, ¿entendés? que nos han enseñado, o sea, Dios, óyeme, si Dios es un mal padre, entonces, no hubiera mandado a su hijo a morir por nosotros en la cruz, no hubiera permitido la humillación, no hubiera permitido la, Cristo le dijo al padre, padre, si es posible que esta copa pase, ¿entendés? Pero no tu, no mi voluntad, sino la tuya, y eso es lo que estos hombres niegan a hacer, niegan a decirle a Dios, señor, que se haga tu voluntad, sino que quieren crear, ¿entendés? Un cristianismo, que al final, ¿entendés? Es irreconocible al cristianismo histórico. Exacto, al tradicional, al cristianismo tradicional, así le dicen a ellos, bueno, mira, Pedro y Judas dice, en el minuto 44-20, dice, dice Fudge, que total oscuridad, cuando habla de eso, Fudge dice que tal cosa es un hoyo negro, yo pongo aquí, los autores míricos no tenían conocimiento de tal cosa, por lo tanto, lo que dice es irrelevante, porque aún en el hoyo negro, lo que se dice es que sí, todo queda hecho pedazos, pero se convierte en energía, las cosas, el hoyo negro está tirando cosas por los dos lados. Ya, acuérdate lo que, lo que ha dicho, lo que dijo Stephen Hawking otra vez, de que la, la información no se pierde, la información está ahí, de manera de que si, que si, si se puede, si hay una forma de volver a reconstruir esa galaxia, o esa, o eso que se, se fue en el hoyo negro, se puede volver a reconstruir. Aristotalismo. Sí. Aristotalismo, o sea, que lo que Fudge está diciendo, que él rechaza la, y todos estos aniquilacionistas, es Aristot, Aristot, Aristot y Atenismo, no me acuerdo cómo se dice, se van a burlar de cómo lo digo, porque siempre se burlan de todo eso. Física, Aristot, Aristoteles. Aristoteles. Te lo voy a decir en inglés, para que, para que después no se burlen, de que yo no puedo decirlo, en español sí me cuesta, pero en inglés, Aristoteles. Aristotelismo, eso es lo que enseñan, porque sí, porque una vez dije aniquilismo, y ahí se burlaron, que no podía hablar nada, bueno, no, yo no soy tan bueno en español, pero en inglés sí, pero en fin, el punto es este, de que se dice, de que el cristianismo llegó a, a, a creer, que, que, bajo la influencia griega, que el, que el alma, que el alma, que los griegos, no crean eso tampoco, ya vemos como, la palabra, se, 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 se tiene que traducir, y cuáles son los significados, en el otro testamento, por, por bag, eso es lo que dice, estos, solo agarran un significado, y no agarran los otros dos, o sea que no saben ni griego, para empezar, más que todos los facebookeros, y dice de que, y, y sabemos que, como, como decía José, el, el hoyo negro, desde, de, separa las moléculas, y las tira, como energía, de uno al otro lado, entonces, te, hay luz también, cuando pasa eso, si, pues, te, te, te convertís en otra cosa, una vez más, aristotelismo, aristotelismo, va, entonces, entonces, quién es el que en realidad está, está influenciado por, por, por el pensamiento griego, ustedes, ustedes decidan, mis queridos oyentes, también, bueno, yo, ya, ya, ya voy apurándome, el lago de fuego, segunda muerte, Apocalipsis, en el minuto 44, 45, Faj no lo toca, Faj no le gusta eso, Faj no toca esos versículos, porque sabe que lo van a mandar al infierno, o sea, que van a hacer tambalear sus términos, eso, Isaías 34, 8 al 11, Apocalipsis 14, 9 al 11, ese, ese Apocalipsis 9 al 11, lo voy a leer, y ese es el que vos me dijiste, José, o vos lo has mencionado, de que Faj no lo toca, porque él mismo reconoció, que ese, que ese texto, él no lo entiende, o que, o que, o que va muy en contra de su posición, cosa de que, los, los aniquilacionistas de, de Facebook, ellos, ellos tienen todas las respuestas, es que, es que me, es que, es que me dejan, pero, con la boca abierta, que ellos no, no han cruzado ni, hay veces ni, ni un año de teología, en una universidad, o, en un seminario, pero ellos saben más, que, que aún el propio Faj, dice así, donde está, el 9 al 11, dice, entonces, lo siguió otro ángel tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y su imagen, y recibe una marca, en su frente, o en su mano, él también beberá, del vino del furor de Dios, que está preparado, puro, en el cáliz de su ira, y será atormentado, con fuego y azufre, delante de los santos ángeles, y en presencia del cordero, que Dios más sanguinario, y el humo de su tormento, asciende por los siglos, de los siglos, y no tienen reposo, ni de día, ni de noche, ni los que adoran, a la bestia, y a su imagen, cualquiera que reciba, la marca de su nombre, así que, este es el castigo, que van a recibir, de día y de noche, si de día y de noche, ustedes que, como dijiste, no hay, expiry date, no hay fecha de vencimiento, estos van a estar así, la palabra, ya la vimos, o sea, y es, y esa es una, otra cosa que, creo que confunden, el cronos con Ions, entonces, sí, porque, oh, sí, ya, pero eternidad, no quiere decir eternidad, ¿entendés? sino que, sí, y aquí vamos a, le vamos a dar atributos, de cronos, a Ions, y en nuestros últimos 15 minutos, porque esto sí, tiene que terminar, no, 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 lo que José comenzó hablando acerca de esto, aquí, ahorita, ahí es donde entra a ese tema, lo hace muy breve, pero que, pero que dijo Jesús, Mateo 10, 28, Jesús ve el alma y el cuerpo como dos cosas divididas, no como, como se llama, claro, que lo ideal para el ser humano es estar alma y cuerpo juntos, pero, no teman al que puede matar solo el cuerpo, sino que puede matar tanto el cuerpo y echar el alma al infierno, entonces, el alma sigue, sigue sufriendo, eh, primera Timoteo, eh, primera Timoteo 6, 16, solo, solo Dios posee inmortalidad, 47, 35, el minuto, algo tan axiomático que lo tenga que decir, no sé por qué, poso aquí yo, axiomático, algo que se da como un hecho, no se tiene, y ya vimos que, que, sí, el único eterno, el único que tiene, que no tiene principio, y no tiene fin, es el Señor, pero, nosotros, somos, creados, que no tenemos fin, conforme las otras, traducciones de inmortalidad, y de, y de, 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 de eterno, de eterno, el único que posee inmortalidad es Dios, ¿por qué? Porque no tiene principio, nosotros sí, nosotros somos eternos, pero en el sentido de que tenemos un, es bien confuso esto, porque, porque aún los aniquilacionistas, José, como que se han agarrado, han agarrado la, 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 el entendimiento de que eterno quiere decir que no tiene ni principio ni fin, o inmortal, que no tiene ni principio ni fin, y nosotros sabemos que, que conforme a las, a los, a la forma de hablar en griego, no es así, pero eso sería que lo fueran a ver los demás inmortalidad humana, digo, pongo aquí, si cuando la Biblia habla de inmortalidad, solo habla de los salvos, como también cuando habla del castigo eterno, solo habla de los impíos, bueno, eso, eso, eso lo dice en el 48, y aquí empieza, padres apostólicos, y aquí ya no, ya no, ya no puse tanto tiempo, porque ya estaba, Fudge iba ya rápido, padres apostólicos, padres de la iglesia, el lenguaje de un fuego que consume, se puede interpretar de las dos maneras, o sea, que Fudge, dice de que ya, ya los padres de la iglesia se estaban interpretando tanto el fuego que puede consumir, o el fuego que puede ser para la eternidad, apologistas, tertuliano, y atenágoras, según Fudge, ellos introdujeron la inmortalidad del alma, vemos que eso no es así, sino que lo vemos en las páginas de la Biblia, que el alma es inmortal, no porque ha existido siempre, sino porque no va a morir, y no porque no va a morir, en el sentido, porque para Dios, todos los que no, los que están, no en el libro de la vida, están muertos, y a donde los mandan. Una vez más, Daniel 12, o sea, yo otra vez, vamos a Daniel 12, vamos a Isaías 66. Sí, pues, entonces, no, no, no es de que nosotros estemos agarrando de los griegos, sí, ¿me entiendes? Para justificar, o nosotros sí vamos a ser eternos. Dice los alexandrinos, los alexandrinos, los padres alexandrinos, ellos creían en un universalismo, y menciona Arnubius, el primero que enseña aniquilacionismo en la iglesia, por el año 3230, y me gustaría, me gustaría ahorita, yo cerré todas las páginas, porque Skype toma mucho, mucho de las, muchos de los recursos de la computadora, pero Arnubius, Arnubius, voy a ver si lo puedo encontrar ahorita, Arnubius, a ver si, aquí está Arnubius, Arnubius, me gustaría que oyeran esto, lo que creía Don Arnubius, en uno de sus libros, porque Arnubius escribió bastantes cosas, dice de que, en The Peñinito Crash, en The Rapid Division Influences, Christian Nacin Platos y Refuse, él dice, dice de que, porque él creía unas cosas bien raras, Arnubius también, no era una persona tan, tan ortodoxa que digamos, pero en la, en la entrada de, en Wikipedia, porque Wikipedia de ahí uno se va por otro lado, mira, es bien, es bien raro que un apologista, de, bueno, de los, en la historia de los apologistas se ve, es muy raro que un apologista tenga una, una teología centrada, ¿me entiendes?, porque aún se estaban desarrollando ciertos temas, dice que, que, que en su línea de gnosticismo, él afirma, que el, que el, que el alma humana, en su libro dos, eh, eh, versículos 14 y 62, no es el trabajo de Dios, sino de un ser intermedio, y no es inmortal por naturaleza, pero capaz de poner inmortalidad como gracia, entonces para Arnubius, si él, 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 él fue el primero que enseñó que la, que el, que enseñó el aniquilacionismo, y enseñó también, fue el primero que enseñó que el alma no era inmortal, pero en el, en su libro dos, versículos 14 al 62, explica, de que, esto, que el arma es, no es inmortal, porque no es creada por Dios, sino que es creada por un ser intermedio, esto, esto, esto te suena a, 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 a cristiano, no, eso es puro gnosticismo, eso es puro gnosticismo, entonces, para hacernos de, y eso, eso está en adversos naciones, eso está en contra de las naciones, entonces, aquí, en, en aquellos que quieran ir a, a ver eso, está en el libro, 2, del, del 14 al 62, ahí está, donde él dice que el, que el alma no es, no es una, no es una creación de Dios, pero de un ser intermedio, esto, esto es lo que él creía, y por lo tanto, llegó a la conclusión que el alma no era inmortal, de ahí vienen, de ahí, de aquí vienen sus, sus creencias aniquilacionistas, que, de una persona que dice que su alma no está hecha por Dios, bueno, y seguimos, dice San Agustín, en el libro de Dios, en el, en el, en el libro 21, de su ciudad, en la, en la ciudad de Dios, ahí es donde él habla de, de la, de que el alma es eterna, Ansel, en el siglo 12, dice que, él fue el primero que introdujo, y es bueno, a veces, por eso es bueno oír a estas personas, porque después uno va a revisar lo que ellos dicen, que Ansel fue el que, puso, fue el primero que, que dijo de que, como, por qué tiene que ser el, el, el tormento infinito, porque usted está pecando contra un ser infinito, después dice Aquino, Aquino, en el siglo 13, el alma sufre primero, para luego, en la resurrección también, el alma sufre primero, cuando uno muere, para luego, en la resurrección, también, con el cuerpo, y esto es lo que, vemos que Faj hace, esta mención de Aquinas, porque como hemos visto, Faj rechaza que el alma, que el ser humano al morir, va a sufrir, él no, él no dice, él dice que hasta después de la resurrección, Dante, el siglo 14, con la divina comedia, y dice aquí, en la reforma, la reforma dice, Lutero, según Faj, Faj creía en el sueño del alma, Moore rechaza eso, Tyndale, según Faj, cree en el sueño del alma, Calvino es tradicionalista, así que él es como nosotros, así que no te aflijas, anadaptistas, según algunos, sí, eran aniquilacionistas, algunos anadaptistas, y Bullinger, otro reformador, era tradicionalista también, y finalmente dice, para Faj, y esto lo voy a, porque vamos a terminar también, para Faj, no tiene que ver, este tema para Faj, no tiene que ver con la salvación, pero, pero dudo que posee una muy buena antropología, y por eso, para mí, parece que sí, no es para, no es para no tener comunión con otros, dice, una vez más, esto pone en duda la eficacia, y el resultado del sacrificio de Cristo, esto es lo que es a mi crítica, es, este impacta, esto impacta el evangelismo, según Faj, en un, eh, o sea, el creer en un, en un infierno eterno, impacta al evangelismo, eh, según Faj, es un impedimento, la posición bíblica, la posición bíblica, la pongo yo, él dice tradicionalista, habla del carácter de Dios, como Pino, no cree que Dios dice, de lo, no cree lo que Dios dice de sí mismo, que él es fuego consumidor, en este caso, Pino lo rechaza eso, Faj lo dice, dice que sí, pero otras cosas, Faj dice, claramente que no, Dios no es así, entonces, José, este es Faj, Edward Faj, que hay una película, que se llama Mr. Faj, y Hell. Lo que, lo que habíamos hablado, en el, en el Facebook Live, temprano, no, no me suena convincente el hombre, en sus argumentos, o sea, yo voy a decir de que, es una buena persona, y este, ¿entendés? pero que, él está equivocado, en esta posición, pienso yo, de que si hiciéramos, una investigación a fondo, de sus posiciones, yo no creo que haya muchos, muchos, eruditos, que no, que lo hayan tomado, en serio a Faj, y yo creo que, no lo han hecho, porque pues, yo me, yo imagino que se han dado cuenta, lo débil que es, esta posición, ¿entendés? Sí. Eso es lo que yo pienso, pero, creo que, Dan Wallace, escribió dos páginas, ¿entendés? hablando de, y él, y él, habla sobre, Apocalipsis, creo que el 20, del lago de fuego, ¿entendés? Y él, y él, en dos páginas, él contesta, ese punto, yo pienso de que, de que Wallace, está en lo correcto, ¿entendés? Y no creo que Faj, tenga ningún, ninguna respuesta, pero la verdad, de que, para aquellos, que se quieran, que quieran conocer, más de Faj, pues, ahí están los libros de él, están los libros de los dos, los dos puntos de vista, ¿no? Sí. Que, que, que él y otro, otra persona escribieron, yo pienso que pueden empezar por ahí. Y aquí dice, en Apocalipsis 20, 10, dice, y el diablo que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego, y a sufre, donde también está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados, di y noche, por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de cuya presencia, huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar de, en ellos, para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, por lo que estaba escrito en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, que estaban en él, y la muerte y el Hades, entregaron a los muertos, que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea, que hay, esta es la muerte segunda, o sea, que muerte, hay que definir que es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál? Muerte primera, muerte segunda, que estamos hablando. Esa es otra cosa. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Y en el 14 nos dice, ¿qué pasó con esos? Van a ser atormentados día y noche, sin parar. José, después de haber visto ya cuatro horas de esto, hemos hablado ya casi cuatro horas, ¿aún crees que esto tiene, tiene lugar en la mesa del, dentro de los evangélicos? En la mesa evangélica para hablar acerca de este tema. Y aceptarlo. Y o sea, hablar de este tema como algo digno de creerlo y respetarlo. Mira, voy a, voy a usar las palabras de Fudge. Él habla sobre la preponderancia de evidencia, ¿no? Preponderance of Evidence. Dice él de que hay demasiadas evidencias, y como un abogado, ¿no? Ok. Nosotros también sabemos de leyes, ¿no? No somos ignorantes en eso. Lo único que, voy a, voy a poner un ejemplo. Los que creen en la, en la evolución, ellos dicen de que nosotros, de que entre nosotros y los, y el, y el mono, el chimpancés, tenemos, estamos casi los 90, bueno, 98% nos parecemos, ¿no? Tenemos todo idéntico. El genoma, el genoma tenemos. Ajá. Sí, sí, 98. Ajá. Y mi respuesta es, bueno, es que ese 2% hace toda la diferencia, ¿entendés? Y entonces, ajá. Ese 2% hace, ese 2% hace que un mono no puede mandar a alguien a la luna, o mandar, o mandar una sonda a Marte, o mandar una sonda hasta Plutón. Exacto. Para mí, yo, este, he visto todos los, los versículos que, que Fudge ha usado, ¿entendés? Y ahí, en ese caso digo yo, bueno, pero hay otros versículos, los, los hemos, los hemos nosotros citado, ¿no? Hemos visto, Daniel, Daniel 12, otra vez, Isaías 66, hemos visto Mateo 25, hemos visto Apocalipsis 19, 20, ¿ok? Tal vez, tal vez, ese constituye, vamos a decir, 10%, ¿no? de evidencias en contra del aniquilacionismo, y van a decir, oh, ok, entonces, el 90% gana, porque es la preponderancia de evidencia. bueno, bueno, si, 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 si aplicamos esa lógica a la idea de que nosotros somos 98% monos, ¿me entiendes? Igual que el mono, entonces, entonces, esa, esos 2%, ese 2% de diferencia no importa. Yo pienso de que, de que sí importa, porque esos, esos, perdón, esos, esos versículos no, no pueden contestarlos. Y a pesar de eso, sí, que también ocupan, no respetan la, la literatura, el género literario de ciertos pasajes y todo eso, entonces, eso le quita la credibilidad, y claro, le, le dan un total, eh, total diferente interpretación, diferente definición. Para mí, el aniquilacionismo no se merece tener una, una mesa en la, en la, en la mesa, un lugar en la mesa evangélica. Se puede oír, y si están dispuestos, pueden ser corregidos. Pero yo no he visto, si esto es un impedimento tan grande para el evangelismo, yo no he visto que ellos han corrido y han ganado almas, como en nuestro contexto, como Giavila, como Billy Graham, como Luis Palau, yo no he visto. Yo no he visto a un, a un gran evangelista aniquilacionista del día de hoy. Así que, así que para decir que esos, que, que ellos tienen una mejor, le van a quitar ese, esa piedra de tropiezo al, al cristianismo, tienen que probarlo con ellos trayendo una masa de nuevos creyentes, cosas que no lo han, no lo han hecho. O sea, que está, están, están declarando que ellos son la mejor opción, sin haber nunca probado, en realidad, de que ellos hacen lo que dicen que, la, la posición bíblica, hace un tropiezo. Bueno, si, si van a, si van a querer quitar tropiezos para aquellos que, que vengan a Cristo, que quiten, ese tropiezo llamado pecado, ¿me entiendes? Claro. Porque ese pecado, ese es uno de los peores, ¿me entiendes? El evangelio es una ofensa para el hombre natural, ¿me entiendes? Que le vengan y le digan que, que eres, eres pecador y, y han mandado, han mandado un salvador para ti, y tú solo no te puedes salvar. Esa es una ofensa, porque, como el hombre natural quiere, salvarse el solo, ¿me entiendes? Sí. Él quiere hacer, y eso. Entonces, quitemos el pecado, y, y este, vamos a ganar más almas para, no sé qué. Para no sé quién. Bueno, nos vamos despidiendo, el próximo tema, entonces será el molinismo, y vamos a estar interactuando con William Lane Craig, y vos José, vos que viajas allá, cerca de donde él, a ver si te puedes conseguir, hasta, hasta una entrevista. Sí, debería ir para allá. Sí, le vamos a pedir a todos ustedes, que si, cuando, si ven el video en YouTube, que nos den un thumb up, que nos den, ¿cómo se dice esto en español? Que nos den un thumb up, pues bueno, que nos den un dedo así para arriba, que digan que está bueno. Sí, Si oyen, una aprobación, si oyen esto por medio de, 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 Anchor FM, también, que nos pongan un like, o me gusta, compártenlo, si lo, si esto, esto, yo quiero, a ver si lo, lo, voy a sacar un logo, y vamos a ver si ponemos en iTunes también, ahí, lo, pero dejen, dejen comentarios, los comentarios, aunque no estén de acuerdo yo con los comentarios, yo, voy a estar viendo los comentarios siempre, eh, en lo que podemos, eh, podemos mejorar, o, o ustedes dicen algo que se nos escapó, lo pueden ustedes también, eh, eh, también dejar ahí algo, eh, no, cuatro, cinco, seis, siete videos que hemos hecho ya, van a verlos, y, si ustedes están dispuestos, pueden, eh, dejarnos también ahí sus comentarios, y también una contribución, yo les invito que puedan hacer una contribución de dos dólares al mes, eh, lo que prefería fueron cinco dólares al mes, como yo decía, regálenos una taza de café, eh, o yo no sé si vos tomas café, José, ¿qué tomas vos? Oh, sí, café. Yo no tomo café, pero a mí un chocolate, pero, pero una, una taza de café con cinco dólares al mes, si usted se puede comprometer, nos daría 60 dólares al mes, y con eso va a usted a contribuir a que José y yo podamos comprar material para seguir estudiando, esto, esto del infierno, nosotros nos hicimos de libros, ahora con, con lo que respecta al molinismo, vamos a, vamos a leer a William & Craig, uno de los mejores libros, The Only Wise God, se llama el libro, eh, él lo va a mandar a traer, yo lo voy a mandar a traer también, pero si, si, si ustedes se pueden aportar, José también, eh, ahorita está con otro micrófono, nosotros queremos sonar mejor, así que si usted quiere aportar para que José tenga un mejor micrófono, eh, apórtele también ahí, pongan en, en Patreon, pueden también mandar una contribución, eh, para oír, para oírse mejor, nosotros estamos haciendo todo esto, para, para el beneficio de ustedes, porque sentimos ese peso de parte del Señor, de, de, de ver, de, de, de guiar a la iglesia, a los oyentes, a donde ellos puedan, eh, indagar más en Cristo, así que les, acuérdense, eh, en Facebook, nos pueden dar un like, eh, en mi página, y, y, y pienso de abrir una página específicamente solo para esto, en Facebook, nos pueden dar un like, nos pueden dar un like también en mi blog, elijo del punto com, ahí pueden dar un like y también comentar, en el, en el, en el YouTube, nos pueden dar un like, y también comentar, eh, en Patreon, nos pueden dar un like, nos pueden comentar aquí, y en Twitter también, en Twitter también lo pongo, así que, eh, interactúen con nosotros para que nosotros podamos ver que hay, hay personas que, que, que están esmerándose al, de, oírnos, y también, eh, aprendiendo de lo que nosotros, y también puede ser, eh, no estar de acuerdo con nosotros, y nosotros podemos también, eh, de, 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 contestarles, les, también les insto que dejen sus preguntas, y José y yo podemos empezar a hacer quizás un segmento de preguntas y respuestas, José. Sí. Entonces, yo todo eso le insto, le insto, y que, eh, estos videos, eh, van a estar saliendo semanalmente, y espero que sean de su bendición. Que, desde, desde, desde Memo en Australia, les mandamos, les mando una bendición, y desde La Mirada California, también. Amén. Les mandamos una bendición, y, y los esperamos en nuestro próximo tema, que es el Molinib. Que Dios les bendiga.